Vivir de la música era un camino soñado. Y la verdad que yo veía nulas las posibilidades de poder triunfar en la música, no tenía los recursos. Tal vez la marea no iba a favor, pero solo se trató de creer. Y la primera persona que para mí confió en sí misma fui yo, ¿no? Como que yo me puse eso de yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Hola, te habla Alan y te presento 10 cosas que no sabías de Emilia. Su nombre completo es María Emilia Mernes Rueda. Mernes pertenece a su padre y Rueda a su madre. Emilia nació un 29 de octubre de 1996, por lo que actualmente tiene 26 años. Es hija única de una familia bastante normal, aunque debemos contar que tiene un medio hermano por parte de su padre. Ella nació y se crió en la provincia de Entre Ríos, exactamente en un pequeño pueblo llamado Nogoyá. Su padre es panadero y su mamá cocinera, y en conjunto llevan adelante diferentes panaderías en su pueblo. En esta oportunidad la torta negra tiene una receta que tiene una tradición acá en la ciudad de Nogoyá de hace más de 100 años. La panadería de mis suegros, que hoy la manejan sus hijos, digamos, es una panadería que todavía conserva el horno de barro como en sus orígenes. Es un horno que tiene casi 150 años, se le pone grasa, después se hace como un preparado de azúcar rubia, harina, y eso es lo que se distribuye por arriba y se pega y se hornea. De pequeña le gustaba cantar, y supo que lograba entonar cuando comenzó a grabarse en celulares y escucharse. Aproximadamente entre sus 11 y 12 años, su abuelo rock guitarrista y plomero le regaló una guitarra que la llevó a incursionar en estilos musicales como el folclore. Bueno, empecé cantando en folclore, la verdad que nada que ver, siempre digo, mi abuelo me ve cantando recalienta ahora y se quiere matar. Sus primeros shows los hacían los almuerzos familiares junto a su prima para luego pasar la gorra. Y claramente el arte depararía en su futuro. En el pueblo comenzó a hacerse conocido su talento y por ello diferentes bandas la invitaban a cantar. Ha participado en bandas de rock y también cumbia, llegando al punto de hacer shows en cumpleaños y fiestas pagas. Yo en Nogoyá tenía como bandas de cumbia. Tuve una banda de rock nacional, tuve una banda de cumbia y tenía un amigo en Nogoyá que se llama Lelo que tenía su estudio de grabación. Era el único estudio de grabación en Nogoyá. Eran bandas que estaban formadas y me invitaban a participar, no es que eran niñas. Entonces yo al ver una oportunidad musical, a mí no me importaba sea el género que sea, yo quería cantar y la verdad que disfrutaba la cumbia. Yo me encantaba la cumbia, ¿no? Y girábamos y cantábamos en fiestas privadas, en 15, en casamientos y nos ganábamos nuestras platitas los fines de semana. En su adolescencia se postuló para ser modelo de la marca de ropa 47 Street. Allí logró llegar a la meta y ser modelo de la marca. De hecho, ha modelado junto a Tini cuando también comenzaba en su carrera. Todo esto desembocó en uno de los peores momentos de su vida, pero no dentro de la marca, sino en su escuela cuando el bullying comenzó a aparecer. Y después iban al baño, yo pasaba al baño y me sacaban fotos para abajo de la puerta y después las publicaban en Facebook y comentaban, no, qué asco. Y estoy como, ¿por qué? Yo no entendía. Y después eran mis amigas. Finalizando la secundaria, debía elegir un camino para su futuro. Claramente su sueño estaba en la música, pero sus padres no lo veían demasiado claro. Entonces la mejor opción sería un estudio. Allí partió camino a Rosario para estudiar el profesorado de literatura. Aunque la carrera no duró demasiado, fue un compañero de esta que tras cantarle con su guitarra, le preguntó por qué no se estaba dedicando a ella. Eso le hizo un clic y enseguida le llevó la propuesta a sus padres. En mi casa, por supuesto, fue un caos. Mi mamá me decía, Emilia, vos estás loca con el esfuerzo que hacemos. Y a mí me dolía el corazón porque yo sabía el esfuerzo que ellos hacían, pero entendía también que eso a mí no me hacía feliz. Entonces yo decía, yo voy a vivir de esto toda mi vida, ¿entendés? Voy a elegir una carrera que me va a acompañar para siempre. Entonces no quiero fallarme, a mí. Comenzando a hacer el ingreso para la carrera de música, Emilia empezó a subir cobres a Instagram que grababa en su baño. Y fue allí que la descubrió uno de los productores de Rombay. Una banda uruguaya que estaba en todos los top y rankings nacionales en aquel entonces. Hicieron una videollamada y fue a los pocos días que viajó a Buenos Aires para hacer el casting y convertirse en la nueva cantante de la banda. Para entonces lanzar la canción más escuchada de esta. Este dato te va a impactar. Es el más importante del video. Va a cambiar tu visión sobre Emilia. Y mejor aún, puede cambiar tu vida. Emilia es zurda. Bueno, sí, tal vez es un dato poco importante. Pero ¿a qué no lo sabías? Una de las canciones más criticadas de Emilia en su lanzamiento fue la Chain. Ya que los espectadores notaron que esta canción suena muy parecida a una de Destiny Child. Muchos asociaron a esto a un plagio. Pero la verdad es que es una interpolación. Que básicamente se trata de recrear un tema, pero con la esencia de otro artista. Por supuesto que para ello Emilia obtuvo el permiso de las personas necesarias. Y una de ellas fue Beyoncé, quien formaba parte de Destiny Child. De hecho, es por ella que Emilia tuvo la intención de hacer esta interpolación. Emilia siempre asegura que ella no creó el uso de los brillitos en los ojos. Aunque es una realidad que lo puso de moda. Pero ¿cómo nace la necesidad de usar estos brillos? Emilia asegura que fue 100% pensado para su carrera y comenzó con la búsqueda de una marca personal. Algo que te permita recordarla, aunque no sepa su nombre. Fue porque quería tener como un sello, algo mío. Algo de que si te olvidabas el nombre de Emilia, te acuerdas que era la chica de los brillitos en los ojos. Su ídolo es y fue su padre. Una enfermedad amenazó su vida y aún así logró salir adelante. Guerrero es el último sencillo de Emilia que si bien está dedicado a la fuerza de su padre, de alguna manera también refleja todo su camino. El cual consistió en luchar por sus sueños sin importar los obstáculos. Y mucho tiene que ver la propia fe en ella. Y la primera persona que para mí confió en sí misma fui yo. Como que yo me puse eso de yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. ¿Ok? ¿Tu crees en mí?